Realmente es así, después de ustedes si quieren venir a disfrutar de otra manera, vienen con sus padres, sí, lo que estamos haciendo ahora es dar una guía buscando cómo eran las cosas en esa década. Fíjense, ¿a ustedes cómo se van a la escuela? A la escuela, a la escuela, a la escuela.